Durante la clase vamos a participar con ellos, sobre todo desde el silencio y desde el apoyo, para lo que les van a hacer, ¿de acuerdo? ¡Gracias! Muy bien, tutú, muy elegante, elegante entre los brazos, un saludo y amiguitas, ¡muy bien! ¡Qué lindas! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Aquí se puede ver el laboratorio! ¡Eso es! ¡Eso es! Estiramos las rodillas, las rodillas cortadoras nunca más. ¡No! Esta es la linda. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Me acompaña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!